El Día de Hoy Hemos jugado un partido con el Pilar y les paso a mi compañera Ángela Bueno, el día de hoy, como me dijo mi compañera Ilana, hemos jugado un partido contra el Pilar Y vamos a entrevistar a una de nuestras compañeras de DOS Socia, ¿cómo te parece el partido? Que... Como podemos ver, nuestra compañera es muy muy buena, además de todos los que estamos en DOS Y síganos en nuestras redes sociales para más ¡Chao! ¡Cuántas canastas! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Muy buenas! ¡Apúrpido! La verdad es que a mí me encanta el básquet porque yo me sentí muy bien con el básquet porque como tenía muchos problemas, me sentía segura y además de que he bajado de peso, me terminé deficitando, ya no estoy así con presión de ¡ay, tengo que hacer tareas! No, ya me libero porque voy al básquet y ya regreso mejor a las tareas ¡Uy! ¡Síganos! 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 En nuestras redes sociales, por favor Por el básquet yo, siento emoción y alegría donde me puedo cobrar y al inc prends me siento muy bien ¡Estoy bien! ¡Bait! ¡Bait!